Hoy preparé una cajeta muy sabrosa de membrillo como las que se hacen ahí en el pueblito de Allende. Acompáñame a prepararla. Hola, yo soy Pati. Hoy voy a hacer una cajeta de membrillo. Voy a utilizar solamente membrillo y azúcar. Vamos a empezar. Aquí tengo seis tazas de agua hirviendo y aquí tengo 14 membrillos perfectamente lavados y tallados con un estropaco. Les quité la pelucita y los lavé muy bien. Los vamos a coser. Aquí esta cajeta la voy a hacer porque mi mamá hacía cajeta. Nosotros como les había contado, les habíamos contado, nosotros somos del pueblito de Allende, Chihuahua. Voy a cubrir con agua. Y aquí le puse y ya la tuve que agregar a llegar a diez tazas de agua. Mi mamá los pelaba y les quitaba la cascarita con un cuchillo y les quitaba los centros. Y luego ya rebanaba el membrillo y lo cosía. Ahorita les cuento cómo le hacía. Aquí la ebullición va a durar arriba de una hora, entre una hora y una hora y media, más bien. Aquí cuando empiece la ebullición, va a hervir arriba de una hora y el membrillo va a cambiar de color. Entonces ya sería que ya está. Miren, después de una hora y media, así se tienen que ver. ¿Sí ven? Cambió de color. Vamos a dejar que se enfríen. Ahora lo que vamos a hacer, en cuanto podamos manejarlo, agarrarlo, quitarle la pulpita y desechar este. Le vamos a dar así con todos los membrillos. Después de haberlos cortado bien, miren, este es el sobrante. Los centros son los que, y los cabitos. Entonces voy a pasar a molerlo con el, como está muy suavecito, este, con el machucador de los frijoles. Así le vamos a dar hasta que quede así una cremita muy rica. Miren, así nos tiene que quedar. Ya está bien molida. Vámonos a la lumbre. Coméntenme, mientras que hacemos esto de la pastita, este, coméntenme de dónde me ven para mandarles un saludo. Déjenme les digo este dato. Estos membrillos son dos kilos de membrillo. Le voy a poner un kilo de azúcar. En lo que se cocina nuestra, nuestra pastita con la azúcar, voy a decir algunos saludos. Es para Luz Reyes, del municipio de Carmen. Selena Reyes, de Para El Paso. Norma Alicia Ruiz, de Campeche. Norma de León. Dona Texas. Norma Sánchez, de San Luis Potosí. Eso es todo. Aquí ya estamos mezclando el azúcar y vamos a darle aquí arriba de dos horas hasta que agarre consistencia. Color cafecito. Va a agarrar. Miren, ya tengo aquí más de una hora dándole con el de las, con el de las tortillas, este, desbaratando los grumitos de fruta y ahorita ya está reseco, miren. Miren, ya no se corre. Ya la voy a vaciar en un molde, miren. Si se fijan, ya está lista esta para el molde. Miren, yo voy a usar un domo de estos de pan. Si lo ven, le voy a poner un poquito de agua y la voy a empezar a vaciar. Aquí va a ser mi molde para la cajeta con poquita agua para poder despegar. Vamos a echar la cajeta así caliente a los domos que les estoy mostrando. Se tiene que echar caliente porque si no se nos hace dura. Con el palote me sirvió para estarla meneando y para estar aplastando los grumos que quedaron. Bueno, miren, esa es el, esa es la consistencia. Aquí este, hay que emparejar bien, que quede uniforme la, la superficie. Antes de que nos gane el tiempo. Aquí mojé poquito la palita para hacerle parejito, para emparejarle un poquito. Voy a darle unos golpecitos. Esta cajeta no se, no se puede, bueno, no se debe de enfriar en el refrigerador. Esta se tiene que enfriar a temperatura ambiente. Y ya estaría lista, ya se va a tardar como unas dos a tres horas en enfriarse. Y ya estaría lista, ahorita esperemos que esté cuajada ya, que esté durita. Si no, pues hasta otro día. Miren, ahorita ya pasó el tiempo y ya voy a desmoldar. Voy a separar las orillas. Miren, pues así nos quedó la cajeta de membrillo. Yo la desmoldé, pero esta la voy a dejar por días. Se deja reposar varios días para que se ponga más durita. Ahorita muy apenas la pude desmoldar. Pero me salió muy buena, está muy rica. Y nada más son dos ingredientes. El membrillo y el azúcar. Mira, esta cajeta yo la traigo del pueblito de Allende, Chihuahua. Mi mamá les ayudaba ahí a algunas personas a hacer cajeta. Y ella pues la hacía más o menos similar así. No me acuerdo muy bien porque pues yo estaba más chica. Este, pero esta es la cajeta que hacía mi mamá. Y pues nos daban un pedacito cuando mi mamá ayudaba y pues le pagaban su día. Miren, pues eso es todo. Una vez que ya se desmolda, este, lo envuelven en un plástico autoderente, creo que se llama. Y se vende por kilo, pero es bien sencillo hacerlo. Teniendo el membrillo de temporada, está muy fácil hacerla. Y pues esto se vende por kilo y se vende carito. Muchas gracias, los espero en el siguiente video. Y espero que me compartan la página. Y compartan la manera tan fácil de hacer la cajeta de membrillo. Y pues les mando un cordial saludo a todos los del pueblito de Allende. Que de allá yo traigo esta manera de hacer la cajeta. Muchísimas gracias.